Hey que no chamaco, mi nombre es Aronio Echeverría y bienvenidos a un nuevo video Y bueno papus, bienvenidos a una nueva aventura al día de hoy, está demasiado, demasiado, demasiado caliente De hecho acabo de ver ahorita en internet, parece ser que ahorita está haciendo más calor aquí en el lado de la bahía Que el calor que hace ya en Los Ángeles, cuando estamos sin mentirles a 95 grados Fahrenheit Pero bueno, eso no va a impedir que hagamos una buena aventura al día de hoy Ahorita viene conmigo Johnny, se está lavando los dientes Vamos a pasar a recoger a Benelgringo, vamos a irnos para el estudio Vamos a darle, estaré compartiendo todo lo que pasa estos restos de días por allá Duro Uh, ¿qué onda Ben? ¿Listo? Más que listo, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Epicidad nivel extremo? Sí, excepto ver a un güerito por ahí ¿Cuánto tiempo tienes que no lo ves? No sé, no lo quiero ver, la próxima vez que lo vea Ahorita que se sube al carro lo vas a ver Oh, ahorita se va a subir Uh Qué bueno que me dijiste para preparar todo, el cuchillo y las pistolas Pura bala fría papi Pura bala fría Sucam que le meto a la primera Ya Johnny, ya Johnny Bien muto ¿A dónde voy a ir? ¿A dónde voy a correr? Uy, amigos Te engordó un poquito Oh, si has visto, han estado conmigo Sí, sí, yo veo los comentarios Pero tranquilo ya, se les acabó su gordito ¿Por qué ha subido un poco de peso? No estás así, digamos, que tan gordo Pero estabas más flaquito, te encontraste Estabas bien definido Sí, tenemos cortado, mira Estás embaraneciendo, o sea, estás creciendo en volumen también Porque estás aumentando tu tamaño ¿Pero por qué no se te quitó lo cortado? ¿Por qué? ¿Por qué? Estaba creando mucha música en el estudio Me han secuestrado en el estudio He estado dos semanas ahí Deja de llorar, deja de llorar ¿Sabes qué es lo que sí te voy a hacer para que llores de de veras? Te voy a cortar esta barba, men Vamos a cortártela Mira, mira, ve Sí, sí, no se ve chido Dejen en los comentarios, amigos ¿Qué podemos hacer para poner de reto de cortarle a Johnny esa barba? Si no la quieres completa, por lo menos te paso la máquina o algo Al nivel de mi barba No, yo sé que ellos no van a comentar nada Porque ellos me quieren Y yo también los quiero, ¿no? Yo les doy cariño Y ellos van a querer que te sigas dejando así Yo mire comentarios que quieren que te la quitaras No, yo he visto que hay comentarios que quieren que me haga tres Acá, bien perro Oh, órale Bueno, vámonos porque miro hablando del rey de Roma Uy ¿Qué te gusta, n***o? ¡Súpera, mierda! ¿Qué te gusta, n***o? Sosina ¿Qué te gusta, n***o? ¿qué te gusta? ¿Qué te gusta, n***o? Ah, n***o... Quas d**o? Él no es aquí ¿Qué te gusta, n***o? ¿Qué te gusta, n***o? Ey, ¿por qué panó, n***o? ¿Qué te gusta decirle a Aaron? Pideme tu disculpas a mi por hacer alegaciones que son falsas Para decirme hermano si yo no soy tu hermano Ok, adiós Espera, yo cuando empece a grabar el vlog dije que ibas a ir conmigo Ahora que vas a decir enfrente de la cámara, porque no vas a ir ¿Qué? Porque, explicales porque no vas a ir y porque no vas a salir en este vlog Porque vamos a jugar Fortnite y vamos a fornicar Ah amigos, no quiere ir conmigo porque dice que quiere quedarse a jugar Fortnite todos dos días seguidos No vas a hacer nada, solo vas a jugar videojuegos porque eres un gamer de mierda Eso es lo que eres, tu miserable vida es nada más jugar Fortnite Mierdero No sabes que decir porque es verdad Eh, no sabes que decir Ay, 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 ¿y tú qué? ¿Qué era esclavo? Agarre mi freedom El esclavo, papá, es el torto El abuelo, ven, le van a zumbar las orejas ahorita El lameano, el lameano de Hot Spanish El lameano Ahora pues, penegrinco, entonces nos vemos en los siguientes días, ven Ya me voy Ok, cuídense Órale, ven chido Dejen con cuidado, edúquense lo más que puedan Respeten pa' que lo respeten Caso cerrado Manuela, brrrr Que pasa el desgraciado Te colgó, no te colgó Vamos a ver que están haciendo aquí los salivanes ¿Qué onda, men? Y bueno, papu, ya cambió ahorita de cámara Ya van a escuchar hasta el audio mejor y todo eso La cambió porque va a empezar a grabar el video musical Closura Estas sesiones van a empezar aquí directo de una liquor store So, Closura va a ser como que está comprando En la otra parte del escenario Tienen ahí una máquina que saca humo Y miren las luces de la camioneta Que buenas luces, LED Y bueno, papu, acabamos de terminar de grabar el video de Closura ¿Cómo se llama ese tema? Salchingazo, otro trap corrido Ustedes saben que de Closura cuando saca trap corrido Es porque es letra explícita Bueno, no para menores Ah, no, no, no 18 para arriba y cuando vayan a enseñar ahí en YouTube Tienen que enseñar el ID Les piden el ID y lo tienen que escanear y un desmadre Duro, duro Ya está a criterio de ustedes cuando lo miran A ver si les gusta ¿Un aproximado en donde tengas que lo vas a lanzar? Yo creo que la próxima semana Ok, ok Sí, sí, eso lo vamos a sacar Porque así como lo escribimos, lo grabamos Lo vamos a sacar también Perfecto, perfecto Para que estén ahí pendientes Yo voy a estar tirando, amigos Yo les voy a avisar en los vlogs Igual en mis historias, en mis redes sociales Cuando vaya a salir el tema Están pendientes ahí, va a ser en el canal de Alto Prestige Intentos y acuérdense que ganó México a la verga Nos vamos a quedar con la Copa del Mundo este año a la verga Si gana México, ¿qué vas a hacer? Me desnudo Ya dijo, ya dijiste, ven Me desnudo por toda la calle, por toda la puta Sí, ya dijiste correr aquí en tu propia calle Corriendo así en calzones Y arrofaje, si gana pues Falta que gane México Mucha gente está diciendo si gana, si gana No, Chichalito dijo, hay que pensar en grande En grande, eso ya Me dijo, la neta, yo quiero correr desnudo por aquí Ojalá que ganes Eso es todo, eso es todo ¿Qué es lo que pasa? 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 Hola Papus Hola Papus Hola Papus Hola Papus Ah, sí Hoy sí México ganó ¡Gracias! Me desqualificaron, ¿sabes? Cruzica, crucia, mexica, 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 mexica Miren Papus saliendo del 7-Eleven, ¿quién me encuentro? ¿Cómo te llamas, men? Carlos Y miren qué playera tan chida trae Dale, me está representando Muchas gracias, men ¿De dónde eres? Un rato prestes, dice ¿De dónde eres? Guatemala Guatemala ¿Cones a Juancho? Sí Juancho también, ahorita vengo a verlo Guatemala también representando Dale, men, muchas gracias Miren quién acaba de llegar, amigos Estamos arriba Aquí te vamos a Oaxaquita Oh, no, vea El tortas Rocky Balboa No, si La neta, si te ves más delgado, men Si, 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 estás bajando de peso Es la dedicación del tortas, men La dedicación, gracias a los consejos de Papu, de Johnny Y ahorita Ahorita va llegando, pero ¿de dónde venías, diles? De allí ¿Eh? Ya te iba a espantar, maje Te saliste a tiempo, men Yo iba directo a tu cuarto ¿Cómo andas, men? Todo bien, bro Saludito toda la raza Tortas, llegó el papi por el que llorabas, bro Uy, llegó el chaparrito Miren, recién violado ¿Cómo lo recibo, hermano? Se salvó, men Que iba directo yo a espantarlo Miren, papu, se la hermosa se queda bien dormida en su cuarto Antes tengo que sentar que no se va a estar bien dormido ¿Qué se hace? ¿Qué? Ahora que tenemos todas las espejas que comience el juego Sacrifiqué por mucho mi dignidad Pero al menos logré hacer que Bill siguiera devolver ¿Tengo que terminar con esto? Debo hacer que abandone la tierra Antes de que algo más lo irrite Ya sé, ya sé Ya sé Me voy a coger una broma de volada Yo soy hasta aquí editando mi vlog Johnny está con tortas en el estudio Entonces ahorita lo que voy a hacer Lo que voy a hacer es poner como un ruido de De que le voy a cortar el cabello de una máquina de rasurar Para espantarlo Voy a ir a agarrar la maquinita Solo voy a hacer así como que le corto el cabello Para que se despierte Y piense que lo rasuré Es un sonido de un... De un shaver Dice Shaver Shaver sound effect Miren la hora que es Miren, son las tres de la mañana Por eso es que se quedó dormido Y es bien tarde Sólván Me dejas Por eso es como un ruido. Lleggé El ruido de este El ruido de este .. Pío, pío, y vienes de... y te moviste espérate no, no te pasas de verdad eres un ayote no te vas a dar nada no te pasas de cabros de terreno no te vas a dar nada no te vas a dar nada no te vas a dar nada ¿por qué te quedaste dormido? es bien temprano, apenas son las 3 de la mañana no te pasas de verdad, vengo cansado del trabajo ahora me lo voy a tener que cortar todo por tu culpa. Qué perro. Traes un oyote, ven ahí. Espérate. No, espérate. No te pases de verga, papu. No te pases de verga, hombre. La neta. Espérate, no. Espérate ya. De cabre, de cabre. Di cabre. Dale, Di cabre. Ya, ya, ya. No te pases de verga, bro. No te creas, hermano. Si traje la razonadora, pero mira, puse un sonido en mi celular más fuerte para que se pareciera todavía más real. Escucha. Es un sonido en el razonador aquí del celular. No te cortes nada. Si te hubiera cortado, hubieras tenido pelos por toda la cama. No te pases de verga, papu. ¿Quieres que me atrevería a tocar esa belleza? Hollywood me demanda. Miren la carita dormida del hermoso. No te pases de verga, bro. Aparte la cámara, bro. Tengo un verga extraño, bro. No te pases de verga. Ya, ya te dejo dormir. Buenas noches, ya. Ya no te molesto. Gracias por tu teléfono. No, no, dame mi celular. Puedes ver mi pack ahí que traigo. Ya, duérmete. Chido, bye. Adiós, bye. Buenas noches, men. Ahora sí, ya chido. Ya te dejo dormir. Chido, bye. Adiós. Nada más para la portada del video. Así como que... Ándale. Espera, pon un poco más como que enseñes el cuello. Ándale, así. Yo nada más voy a dejar aquí la rasadora así. Ahora sí te cortaste. Espérate. Ahora sí termino mal la broma. Espérate, papu. Hacete de verga, bro. Chido, a tu culo. Ahora sí te cortes. Te pego, bro. No, bro. Salió engañado el hermoso. Le dije que íbamos a hacer el thumbnail. Espérate. Espérate ya. No, bro. Ya me tengo que dormir ahora sí ya. Buenas noches, hermosa. ¿Qué sabías con tu cabello? Ya, ahora sí nos vamos a dormir. Terminé de editar mi vlog. Aquí están trabajando en la música. Duro, espero que les haya gustado este vlog. Nos vemos a la siguiente aventura. Duro. Música